Con muy buen marco de público se viene desarrollando la Semana de la Cerveza en Paisandú. Una noche de carnaval espléndida se vivió en la 47ª Semana de la Cerveza. La Murga Curtidores de Hongos y Tabaré Cardoso hicieron las delicias de miles de personas que presenciaron el espectáculo desarrollado en el anfiteatro del río Uruguay. En el entorno, como siempre, otro tanto estaba recorriendo las diferentes propuestas que tiene la 47ª Semana de la Cerveza que se desarrolla en Paisandú hasta el domingo próximo.